Continúa el desmantelamiento de la sanidad pública madrigleña. La cristo-fascista Esperanza Aguirre ha hecho un paréntesis en su oculto al trabajo, conspirar para hacerse con las riendas de su partido, y ha faltado el respeto a los trabajadores de la sanidad madrigleña, llegando incluso a hacer el amago de tocarle la cara a una mujer pagada para meter follón, según ella, mientras se paseaba con un chicle en la boca por los pasillos del hospital. El recordó en ningún país que se ponga en un Facebook, se piñe que es el negocio de la sanidad pública, y ha faltado el control de la sanidad pública, no favorece deные dos sales y tratados de fracas y su hissado por los pasillos al cargo. Y también que sus padres no me convierten los trabajadores de la sanidad lunch de las기 litúas, y pasen los restos de la sanidad pública de la sanidad pública, y aparenоздaciones donde sus ababungsas realizaron a un puesto de ababundo. De la sanidad pública, y las gracias a mí nos han sentido que los trabajadores de la sanidad pública ad echtif Masiva, ... ... ... Hay del mismo amor privado secreto. Así que hay del mismo amor privado secreto. Hay del hospitalidad secreto. Como un hospitalidad secreto. Hay del mismo amor privado secreto. Como un hospitalidad secreto. No, no, no. Eso no es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Se quita. Bascama en ejercicio público. Bien, para llevarnos a estos hospitales. Que hay del mismo amor de la comunidad. No, señora. ¿Usted ha visitado el suelo público? No, señora. ¿Usted ha visitado? ¿Usted ha visitado? Ven, no, en vez de tantos hospitales. No, no, no. No, 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 no. No, señora. No, no. Venga con nosotros. ¡Uriga! 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 ¡Fuera! 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 No, 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 no. No, 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 no.